Yo soy un hombre, por eso te estoy llamando Tengo la necesidad de saber cómo te vas Y si aún me sigues llamando, voy a intentar Pero yo soy un hombre, por eso es que estoy tomando Tengo la necesidad de saber cómo te vas Y si aún me sigues llamando, voy a intentar Pero yo soy un hombre, por eso es que no soy dorada Después que el tramo no colabora Y no sabes si ríes o llora Si aún no se acompañan con la sola Yo por mi parte, no me trata más que extrañarte Estoy queriendo supuestamente porque dejaste Pero es obvio, es una verdad que me tengas odio En su última hora no fui tan mal, novia Te pienso borracho y le mando un esmolio Yo te quería para matrimonio, pero te tratan para esto pedo Cuando yo no me estoy tomando, ya que soy un hombre Por eso te estoy llamando Tengo la necesidad de saber cómo te vas Y si aún me sigues llamando, voy a intentar Tengo la necesidad de saber cómo te vas Y si aún me sigues llamando, voy a intentar Tengo la necesidad de saber cómo te vas